Recibimos la visita de Raquel Míguez, que viene a presentarnos Cornelia y el intruso del bosque, que ha sido publicada por Algar. Raquel, bienvenida, un año más. Bienvenida por traernos, bueno, bienvenida a Cornelia, y gracias por traerla un año más. Sí, yo encantada de venir aquí. Cornelia y el bosque, y el intruso del bosque. ¿Qué cuenta de esta aventura? Pues en esta ocasión, Cornelia, que es una bruja peculiar, porque es una bruja que para empezar es guapa, las brujas son feas, y es una bruja a la que le gusta más leer que practicar la brujería. Es un poco holgazana. Es un poco holgazana, según cómo se mire tan bien, la verdad. Igual el título es un poco injusto, el título de holgazana, porque leyendo ella aprende mucho. Te lo ha dicho Cornelia, te lo ha dicho. Ella, bueno, ella pasa, ella le da igual, ella con tal de que la deje en paz. Y en esta aventura aparece un nuevo personaje, que es un niño que se pierde en el bosque, en el bosque mágico, donde vive Cornelia, y pretende que Cornelia le ayude a volver a su casa. El problema es que hay una ley en el bosque mágico que obliga a que todo el que entre, todo ser humano que entre en el bosque mágico, no puede volver a salir jamás. Entonces ella se va a debatir entre ayudar al niño o cumplir la ley del bosque mágico. En todo libro infantil y juvenil, evidentemente hay una trama, pero siempre hay unos valores. ¿Qué valores tenemos implícitos y tenemos encerrados dentro de esta Cornelia y el intruso del bosque? Pues ahí el valor que yo veo más interesante es cómo una relación entre dos personajes distintos evoluciona y se consolida. Y cómo para ayudar a un amigo a veces hay que saltarse las normas, salir un poco del área de confort. En este caso Cornelia tiene que salir de su área de confort para tomar decisiones, que normalmente a ella no le gusta mucho, porque ella vive tranquila con sus pastas de limón, y con su té y con sus libros. Pero hay que tomar decisiones. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de Cornelia? Y ¿cómo trabajas? Tus lectores te diriges a unos lectores infantiles y juveniles. ¿Los consultas, te leen antes? ¿Los tienes en la cabeza? Sí, los tengo en la cabeza. Tengo en la cabeza siempre algún niño, a la niña que yo fui, a mis sobrinos, y luego un escritor de infantil normalmente tiene que leer, bueno yo por lo menos lo hago, lees mucho de infantil, y eso también te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de los niños. Porque a veces a los niños les damos libros que a nosotros nos parecen estupendos, con muchos principios, y a los niños les aburre, y entonces abandonan la lectura. Yo creo que es interesante ponerse a la altura del niño y ver lo que ocurre alrededor desde el prisma y desde los ojos del niño. Cornelia y el intruso del bosque ha crecido en la colección. Sí, sí, es como si Cornelia hubiera crecido. Cornelia y la bruja holgazana es para lectores de ocho años, siete, ocho, y Cornelia y el intruso del bosque es para diez, nueve, diez. Hay más trama, es más... Al llegar Hugo, que es el personaje nuevo, le complica un poco más la vida y con ello la trama se complica un poquillo más, entonces pues ya es para otra franja lectora. ¿Cornelia y Hugo seguirán en más aventuras? Me gustaría, sí, es posible que sí, es posible que sí, porque aunque al final de esta aventura pueda parecer que no, pues siempre... siempre dejo ahí una puerta abierta, por si acaso Hugo quiere volver al bosque. O Cornelia quiere ir a la ciudad, porque en este caso Cornelia sale del bosque y va a la ciudad, y eso implica... Implica nuevas aventuras, nuevas aventuras para barruntar. Sí, sí, sí. De momento lo dejamos aquí, Cornelia y el intruso del bosque, de Raquel Míguez, publicado por Algar e ilustrado por Mar Blanco. Mucho éxito con este libro, muchos lectores. Y que Cornelia siga haciendo de las suyas. Ojalá, ojalá que sí.